En el caso de la familia de Terelu, que la hemos visto destrozada, porque su madre no estaba disfrutando de la semana de Santa María. Pero se va, hay una cosa, Juli, ves, estábamos hablando antes de los derechos y de los niños. A ver, eso ya sabemos en qué situación está Teresa Campos, ya lo sabemos. Sabemos la tristeza que hay. Entonces, quiero decir, claro que se ve a Terelu llorando, pero vamos, tampoco tienes más explicaciones. Claro que sabemos cómo está y que Teresa no puede ir a Málaga y que no se... Y bueno, porque está su casa tan tranquila y tan estupenda. Entonces, ¿pero por qué no es por hecho que se ponga en una revista así? Por María Teresa, y no es el momento de la emoción. Normal que se ponga en la revista así. ¿Es necesario que hagas esta posición ahí llorando en la revista? Pero es que, por eso es lo que te digo, derechos de los niños, derechos de los mayores... Pues es que habría que proteger a los niños igual que a los mayores. No, Juli, es que estamos dando por hecho que está llorando por la ausencia de su madre, que ya sabemos que María Teresa era, hombre, es un momento bueno de cambio familiar. Y a lo mejor esta foto, muy bien por el fotógrafo que lo ha cogido, porque ha cogido un momento perfecto para un titular maravilloso y a lo mejor simplemente está emocionada porque está viendo el paso. No, pero Mónica, Terelu sí que ha dicho ahí. El paso, claro. Que efectivamente ha sido una semana santa muy complicada. No solo para ella, para toda la familia, que echa de menos a su madre, que la situación es distinta, como era hace un año, dos o tres, y que se lleva mal y que está afectada. Eso lo ha contado ella. Sí, claro que está afectado, evidentemente, pero que esté llorando precisamente porque María Teresa, por la ausencia de María Teresa, yo creo que hay mucho camino. Eso es que María Teresa está bien, está como está, pero está viva, está bien, está en su casa, está atendida y simplemente ve pasar su trono y se emociona porque se remueven los sentimientos. Bueno, pero la semana santa siempre estaba con su madre y es verdad que es casi el primer año que no está y es una semana santa que no lo estamos diciendo a raíz de una portada, que lo ha contado Terelu. Sí, claro, ella ha contado que está como... Muy complicada. Ella ha contado como está su madre y han dado el informe de como está su madre. Sí, sí, sí. Eso sí que hay que respetarlo. Claro, Carmen y Teresa, y por eso digo que al final Teresa está como está y cuanto menos se hable de ella, mejor. Mejor, mucho mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. No es la sensación que tenemos cuando vemos la revista, ¿verdad? Claro, claro. O sea, las primeras que hablan de su madre son sus hijas, ¿no? Precisamente. No sé. Bueno, pero si hablan, ¿por qué hablan? Si no hablan, ¿por qué está todo? Pero vemos lo mismo, ¿no? Una madre es la primera que tiene que proteger los derechos de su hijo. Unas hijas son las primeras que tienen que proteger los derechos de su madre. Por supuesto.